Cuando mañana yo me vaya, cuando mañana yo me ausente No quiero que llores hijo mío, por mi ausencia que te falta Cuando mañana yo me vaya, cuando mañana yo me ausente No quiero que llores hijo mío, por mi ausencia que te falta Por eso Dios mío yo te quito que lo protejas a mi hijo No quiero que sufra ni que llore, buscando cariño y consuelo Con todo mi amor, con todo mi cariño, para mi único hijo Para el tesoro de mi vida, Milton César Román Maldonado Señorar Irmán Ceball, Cristina Valentín, Nelly Astete Por nuestros únicos tesores Si él tuviera sus hermanos, cariño y consuelo le daría Cuando mañana yo me vaya Si él tuviera sus hermanos, cariño y consuelo le daría Cuando mañana yo me muera Por eso Dios mío yo te ruego que lo protejas a mi hijo No quiero que sufra ni que llore, buscando cariño y consuelo le daría También quiero saludar a mi reina nativa del Valle del Mantaro Campesina de Viques, que está dedicada de salud en el hospital Por ti ruego a Dios, campesina de Viques Para mi Panchito Lazo, todas las fuerzas, para Edgar Lazo Con todo mi amor ¡Vamos ahora! Dios está contigo, mamá campesina Aquí está tu amiga y mi compañera del arte flor de Guamán Marca Hay viento o hay lluvia de mi pueblo Bórralo, piérdalo Pues mi rastro, mirando a mi rastro Lloraría mi único hijo que tanto amo Como dice ahora Hay viento o hay lluvia de mi pueblo Bórralo, piérdalo Pues mi rastro, mirando a mi rastro Yo vería mi único hijo que tanto amo ¡Vamos ahora! Banda a la Andreita de los Tandes Es la pura verdad Gracias amigos Gracias Gracias a todos de corazón Gracias Perú Y Marinho me aprecio Gracias a la Orquesta Internacional Nueva Sociedad de Huancayo Laurito Trucios Y a toda la plana titular Gracias Nos vamos amigos ¡Gracias! Hasta otra oportunidad Gracias Perú ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Chau chau chau! ¡Chau chau chau chau! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año nuevo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madrina y Córdoba, salud! ¡Tumoy chay, tú y tú y chay, tú! ¡Vamos ahora! ¡Epa! ¡Epa! ¡Venga los aplausos para Flor de Guamán Marca! ¡Gracias total! ¡Gracias total!